¿Qué es el Convite Vanilejo? ¿Qué es el Convite Vanilejo? Tenemos la arepa, los dulces, los famosos dulces de leche de Sombrero, de la niña de Pillo Pancho. Son dulces famosos de allá que siempre la gente cuando va a viajar lo compra. Y nos trae solamente una muestra de los mangos, porque no estamos en tiempo de mangos, pero nos caracterizamos también por el pueblo del mango. Muchísimas gracias. Seguiremos transmitiendo. Para Alistín Diario, Dalton Herrera y Víctor Ramírez.